Bueno, creo que ya va siendo hora de que el editor del canal suba un vídeo y que mejor que sea este, ya que hoy es el cumpleaños de Keroro. Que quede claro que este vídeo lo he subido sin su permiso. Un abrazo. ¿Esto va a ser como la gente esta que se pone a ver fotos antiguas cuando pasa un año o qué? No, 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 no. Aquí, aquí una llama. O sea, Keroro, hace un año estabas recibiendo la llama de Fortnite que te llevó Grefg en persona a tu casa y la recibiste así. O sea, literalmente, yo no sé qué problema tienes con los parkour, pero vamos, el mapa de Manuel, el del busca del tesoro, luego qué sí, el mapa de Pringles, el parkour de Grefg y ahora el Mygem, este que está clasificado. O sea, literalmente tienes un problema muy serio del cual hablaremos luego. Pero realmente sabes que es lo que te cambia la vida, ¿verdad? ¿Cuánta gente puede decir yo estuve aquí? ¡Ey, mato, gente! ¿Qué tal estáis? Soy MisterGro10 y estamos por aquí de vuelta a un nuevo vídeo de... Esta vez no es Fortnite, esta vez es Fall Guys. Es un juego que ha salido nuevo y, sinceramente, necesitaba este juego en mi vida, por favor. ¡He ganado! ¡He ganado! Se ha escuchado caerse al último, o sea, quedaba uno. Y sin darte cuenta, después de este vídeo, vinieron todos estos. Gente, ¿qué tal estáis? Soy MisterGro10. 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 La ha dado el martillo, la ha dado el martillo, chat. No llego, no llego, no llego a esta corona. Bajo, bajo otra vez. Me rayo. ¡Dos! ¡Victoria 300 en Fall Guys! ¡He ganado! ¡Gigi! ¡Victoria 400! Se la come, se lo come, se lo come. ¡Oh, la...! ¡Ya está! ¡Dos! 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 ¡Por cierto, victoria 700! Y espero que no se te haya olvidado el día que ganasteis al Rivals, porque vamos... ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Hasta te llamaron para participar en el YouTube Rewind del año 2020! Pero, eh, ¿pensabas que esto iba a ser una recopilación sin más? Realmente este vídeo lo hemos creado para enseñarte lo más importante que tienes, que no son ni las victorias en Fall Guys, ni los parkours, ni las llamas que hayas conseguido y que tengas en tu casa, que, bueno, del pico no hablamos. Lo más importante que has conseguido es la comunidad que has creado, y muchos de ellos han querido dejar su mensaje hoy aquí para enseñártelo y agradecerte tu cumpleaños y eso. Así que yo me callo un mes y doy paso a la naturaleza... a la naturaleza del vídeo. Que pases un feliz cumpleaños, queroro, y muchísima suerte en el torneo esta tarde. ¿Qué pasa, Joan? Muchas felicidades, tío. Espero que hoy te vaya todo genial, espero que el futuro también vaya genial y que muchas gracias por todos estos meses, por todo lo que has hecho conmigo, por invitarme al Rivals, por salvarme mi vida en Twitch, básicamente. Solo eso, nada más, nada más. Que eso, que espero que disfruten mucho el día y que espero que dentro de poco ganemos un tercer Rivals. ¿Qué tal, tío? ¿Qué raro? ¡Feliz cumpleaños, tío! Vamos a ver si ganamos el Mundial, ¿no? ¿Qué mejor manera de celebrar el cumpleaños ganando ya los cuartos? Es lo tío. ¡Hazlo todo! ¡Hazlo todo! ¿Qué tal, quereros, tío? ¿Cómo están, bro? Me han dicho que hoy es tu cumpleaños, así que, tío, felicidades. Los pases muy bien y que cumplan mucho más. Por lo menos, más que falguéis. Porque si no, te has jodido, bro. Venga, nos vemos. ¡Hola, Joan! ¿Cómo estamos? Felicidades que tengas un día increíble. 23 años ya. Eres un desgraciado. O sea, te haces el viejo. A mí me faltan unos meses, hay que decirlo. Que tengas un año y un día de puta madre con tus 23 años. Sabes que te quiero muchísimo. De las personas que más quiero en este mundillo y en mi vida privada. A ver cuando vayas por Andorra. Ve en mi casa y vamos a tomar algo de una puta vez que hace que no te veo. Mil años. Te quiero mucho. Felicidades y chao. Que eroro, crack. Muchas felicidades. Espero que lo hayas pasado muy bien hoy. Vamos haciendo mayores, ¿eh? Simplemente darte las gracias por todo lo que haces. Porque, nada, hay que ver aquí un viejete que te sigue desde hace ya tres años. Que cuando te veo me lo paso como un crío. Venga, un abrazo. Muchas felicidades, que eroro. Espero que te esté gustando la sorpresa que te hemos preparado. Y espero que después te clasifiques para el My GEM, que ganes. Porque después hay que presentar un proyecto, ¿eh? Proyecto tocho. Que van, brother. Un besito guapo. Muchas felicidades. Últimamente no hablamos mucho, pero sabes que te tengo una precia increíble. Así que eso, disfruta de tu día con los tuyos. Pásatelo bien. Un beso. Eres el más guapo del puto mundo. ¡Cala para ti! Felicidades. Hey, muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Soy Miss Elena 2. Y estamos aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de... ¡Cumpleaños de Keroro! ¡Bien! Nada, que te he robado un setup. Pero voy a hablar bajito porque estás durmiendo y no quiero que me pilles aquí. Muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades. Te quiero muchísimo. Y estoy muy orgullosa de todo lo que has conseguido este año y todo lo que te queda por conseguir. Porque estoy segura de que vas a llegar lejísimos en el mundial. Así que mucha suerte y eso. ¡Hola, Joan, hermanito! ¿Qué tal estás? Bueno, muchísimas felicidades. Muchísimas felicidades. Por supuesto, estoy aquí para felicitarte, para agradecerte todo. Porque, bueno, sabes que tengo recuerdos muy bonitos contigo de que fuiste el primer fichaje de... De Rettix Fortnite y gracias a ti, pues coño, descubrí el juego más a fondo. Me enganché, empecé a jugar a Epacidad y cambio integral completo. Y nada, tío, quería agradecerte todo. Una buena persona que eres siempre conmigo y con todo el mundo. Y bueno, que todo lo que propones te lo consigues. Eres el rey del putísimo parkour. Si te pones parkour delante, puedes aparecer lo demás. Literalmente estás loco. Pero, tío, te quiero mucho. Te tengo mucho cariño, ya lo sabes. Te quiero un montón. Cuídate mucho. Un besito enorme. Y muchas felicidades y gracias por todo. Chao. Bien, chicos, vayanse sentando, por favor. Los del fondo, el móvil. Hoy explicaremos las células cuajadas por mí, el doctor Pepo Clown. ¿Cómo dice? ¿Que qué día es hoy? Queroro, muchísimas felicidades, tío. Eres un tío de puta madre. Vamos a hacerlo como Dios manda. Hoy, para cumpleaños de Queroro, hay que ir entrajados. Pero muy buenas, señor Queroro. ¿Cómo está usted? Espero que bien. Muchas felicidades. Me cago en la leche. Me ha gustado mucho que me hayan escrito para felicitarte. Y confío, espero y deseo que ya estés recuperado o recuperándote. Eso es la notificación de que es tu cumpleaños. La tenía en el móvil. Y espero que estés mucho mejor. Espero que estés mucho mejor de todo corazón. Que te envío un abrazo gigante con distanciamiento social. Y nos estamos viendo muy pronto. Ahora que todo vuelva a la normalidad, seguro que podremos tomarnos una fanta de naranja. Un besito. Que cumplas muchos más y que ganes muchas más cosas de esas de carreras y partidos. Queroro. ¡Feliz cumpleaños, bestia! ¡Feliz cumpleaños! Hoy es un gran día porque es tu cumpleaños y aparte es cuando jugamos. Lo del creativo, tío. Lo del mundial. Entonces, pues no sé si estarás viendo esto antes o después. Seguro que ha ido de puta madre. El destino al final ha hecho que vayamos juntos. Queroro. Felices 16 años, cabrón. Que cumplas muchísimos más y sigas siendo el rey del parkour y del sexo. ¡Ey! Muy buenas, Querorín. Fenómeno. Me han comentado que hoy estás en plan cumpleañero. Así que, pues eso. Decirte muchísimas felicidades. Que cumplas muchos más al lado de tu gente. Y sobre todo, que un placer enorme lo haberte conocido. De verdad, tío. Nada. A ver si nos vemos pronto por ahí. Que ya va tocando. Un abrazo muy grande, loquete. Buenas, Queroro. Muchísimas felicidades. Aún me acuerdo cuando nos conocimos en el aeropuerto yendo para la World Cup. Y bueno, nada. Muchísima suerte en el Creative My Game. Y sobre todo, felicidades por esos 23 añazos y que sean muchos más. Queroro. Muchísimas felicidades por tu cumpleaños. Espero que te lo pases muy bien. Que lo disfrutes mucho. Y bueno, ya nos veremos para felicitarte en persona. Y ya lo celebraremos. Un besito. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Mira, muchísimas felicidades. Eres una persona súper, súper buena conmigo. Siempre lo has sido. Y por eso te lo agradezco, ¿vale? Eres una persona genial. Te deseo que te vaya genial en la vida. Y... Y nada, tío. Ahora me estaba acordando de todos los buenos momentos. ¿Verdad? Que hemos pasado. Que nos faltan por pasar todavía. Y nada, tío. Espero que todo vaya genial. Te quiero, tío. Un saludo. No me veías, ¿eh? Como saluda que estaba de camuflaje. Bueno, aquí tu camuflado favorito. Tu manchego favorito de Ocaña Toledo, evidentemente. Te desea un feliz día de cumpleaños. Y espero que estés viendo esto a máxima calidad. Porque, madre mía, la que he liado para que se vea bien. Muchas felicidades. Te quiero, bro. Quiero, 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 quiero. Quiero, quiero. Ya me han chivado ya que es tu cumpleaños. Y que te están haciendo un vídeo tan guapo de presentación. Y como no, no podíamos faltar. Nada, quería felicitarte tu cumpleaños número 23. Que me va mucho. Te lo pases bien. Disfruta de la vida. Que ya mismo están muertos. Así que, que eso, eso lo que dice Kirurin Kirorado y este cuento se ha acabado. Y nada, bro. Que eso, Kai Shokuboni, Orewa, Nalu. Diga. ¿Su cumpleaños? Muchísimas felicidades, Mr. Keroro. Bien, por cumplir años en este día. Te mando un fuerte abrazo. Y un besito también. Espero que cumplas muchísimo. Nos vemos pronto. La de a tope. Como flipado, ¿no? Hola, Kiroro. Soy Manu, tu moderador. Y nada, que desde aquí te digo que muchas felicidades. Disfruta de tu vida. Y espero que mañana tope y consigáis ganéis. Hombre, que yo siempre voy a estar apoyándote. Y ya sabes que me tienes para lo que necesites. Un fuerte abrazo. Y a ver cuando lo invita a algo. Oh, vaya. Me habéis pillado leyendo el capítulo número 25.052.021 de One Piece. Lo cual me hace recordar que es el cumpleaños de Keroro. Así que muchísimas felicidades, Keroro. Sí. Ah, perdón, es que estaba echándome unos fornite. ¿Qué pasa, Keroro? Que me ha comentado un pajarito que estás de cumpleaños. Y bueno, eso. Que quería felicitarte. Y que nada, que sigas batiendo todos los récords en todos los juegos que te encuentres. Sigue siendo como eres, tío. Eres un tío de puta madre. Eres un tío simple. Un tío de lo más normal. Un tío noble. Y a mí siempre me has tratado muy bien. Y por eso estoy encantado de conocerte. Encantado de que te vaya todo bien. Y esperemos celebrar mucho más. Vale, tío. Un beso. Pásame bien. Chao, chao. Keroro, kerop, kerop. Llegó la hora. Feliz cumpleaños, Keroro. Espero que la pases muy bien hoy. Que cumplas muchos años más. Y solamente te dejo un mensaje. Que es que tus moderadores estamos en el sótano. Yo, tío. Felicidades. Vente Andorra, ¿no? O sea, ganaste lo de creativo de la World Cup de... Bueno, ganaste. En plan que sacaste una pasta, ¿no? Y ahora encima te has vuelto a clasificar y... En tan dorra, hombre. O sea, ya te diré en privado por qué te cunde, ¿no? Que a lo mejor no te lo han contado, pero... En tan dorra. Un abrazo, tío. Un beso muy fuerte y felicidades. Keroro, tío. Muchísimas felicidades. Espero que estés pasando un gran día. Y espero que lo dejes de pasar porque comenzarán en escasas horas los cuartos de final. Y, bueno, a ver si es fuerte y no clasificas. Y en caso de clasificar, pierdes en semis. Un saludo, tío. ¡Ey! Muchas felicidades, Keroro. Espero que estés teniendo un día fabuloso. Junto a todas las personas que te quieren. Importante, que te guste este pedazo de vídeo. Y, bueno, aprovecho este momento para decirte que, obligatorio, hay que apuntar un día para volver a jugar Black Ops 3 Zombies y revivir esos buenos momentos. Un saludo de parte de nuestro amor profesional. Muchísimas felicidades, Mr. Keroro. Muchísimas felicidades, Joan. Que seas muy feliz el día de tu cumpleaños, rodeado de la gente que te quiere y que te quiere. Y muchísima suerte con tus aventuras online. Y con tus aventuras con el piano. Cualquier cosa que necesites, ya sabes dónde estoy. ¡Que vaya muy bien! ¡Keroro! Muchas felicidades, tío. Lo primero, porque es tu cumpleaños, que no está mal. Y lo segundo, porque este año, para haber habido una pandemia, has salido bastante de casa. Así que, enhorabuena. Y cuando suba para Barcelona, ya lo celebraremos juntos y ya sabes. Aunque no vaya a haber más tus victorias desde el club, no me voy a perder ninguna. Así que, un abrazo y siga dándole con ya. Chao, chao. Bueno, pues hago este vídeo para felicitar a Mr. Queporro10. Muchas felicidades. O era Mr. Rockero10. Bueno, en verdad nunca supe cómo se dice. Bueno, ahora, en serio, muchísimas felicidades, bro. Te quiero muchísimo. Ya sabes que los mejores planes son cuando estamos todos juntos. Sin ninguna duda lo vamos a celebrar todos juntos. Y si tengo que decirte algo es que sigas así, ¿vale? O sea, lo estás rompiendo. Llevas muchísimo tiempo ya rompiéndolo en todo lo que te propones. Ya sea en la vía en general o en los videojuegos. Has conseguido cosas increíbles y espero que consigamos más cosas en el futuro todos juntos. Así que lo he dicho. Muchas felicidades, bro. Y nos vemos pronto. Chau.